Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella es su figura, me entrega, rompemos la pista y hasta el que se ve La noche no acaba, empezó el desorden, con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera, no te enamores que esto es pa' que bailes La noche no acaba, empezó el desorden, con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera, no te enamores que esto es pa' que bailes Vamos indiquen, diquen, cuál es la movida pa' el weekend, weekend Vamos indiquen, diquen, cuál es la movida pa' el weekend, weekend Como forma el desorden cuando ella pone su playlist Después de las trece bájate una bota y es baby Cuando mueves tu arsenal que a la demás le baja el rating Y prendete en gasolina, gata racing Loca con los shots y su par de puff Viciosa con el reggaeton y no quiere un detox Dale pa' el VIP que esto parece un party bus La movita es la dama en vivo y a todos colores ¿Qué vamos a hacer? No esperemos, quiero verte, bañate, mover Party Jack que es un experto en ponerla toda y saco hasta la pared No hay código de orden, no te pongo a topar el desorden Vamos indiquen, diquen, cuál es la movida pa' el weekend, weekend Vamos indiquen, diquen, cuál es la movida pa' el weekend, weekend La noche no acaba empezó el desorden Con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile La noche no acaba empezó el desorden Con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile Quiere vacilar, no quiere comprometerse Dice que se va conmigo, pero que no quiere dejar verse La guagua tintea por si la verse Loca porque llega el loco y quiere pa' conmigo amanecerse Rápido en la cama y ya me gana el combate Me agarra la mano y pide que la maltrate Le agarro su pelo y la agarro por la cintura Se me pone ruda De pesita dura, pide que la maltrate Dice que nadie como yo Lo arremato del saque Me pide que le dé calor Que yo soy el mejor Pide que la maltrate Dice que nadie como yo Lo arremato del saque Me pide que le dé calor Que yo soy el mejor La noche no acaba empezó el desorden Con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile No te enamores, que esto es pa' que baile Mami Uo oh oh El negrito boclaro Ozuna High music, high flow Bless the producer Odisea 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 Gracias.